Más de 60 niñas y jóvenes entre los 5 y 19 años de Sevilla integran el grupo de gimnasia rítmica del municipio. El semillero de talentos Vallecaucanos cosecha triunfos en una disciplina que poco a poco coge fuerza en el departamento. No sé, siempre me ha parecido un deporte muy bacano, me ha gustado siempre ser flexible. Que yo veía películas y todo y me parecía muy chévere y desde que dijeron que había un grupo me quise meter. Las pequeñas representando al municipio han sobresalido en sus competencias. Llevamos cuatro meses nomás, ya participamos en Armenia y ocupamos el tercer lugar entre 60 grupos. En la escuela de gimnasia rítmica, la niñez ha encontrado un espacio muy importante para su desarrollo. Muy bueno para ustedes, para el cuerpo, para la mente, para ocupar su tiempo libre sanamente, para que les den, no solamente, pues lógicamente que la educación es fundamental, pero estas cosas son complementarias a la educación. Les sirve mucho para alejarlos de las calles, alejarlos de las malas actividades que de pronto puedan adquirir con malas compañías y ocupan su tiempo libre en algo productivo.